la noche como dijo como dijo de la cama que va a caer de la cama y es porque voy a estrenar y cuantos años tenía esta cuénteme aquí hay testigos y cómo se puede la historia de la cama usted de ella era entonces ellos compraron otra y le donaron esa lista qué pasó tan chiflando quien está chiflando vamos a ver quién está chiflando ajá niños para dónde van por qué van a ir a cara sucia por qué por qué a de verdad bueno yo voy a ir grabando yo voy a seguir grabando y todos se vinieron grabando estoy ahorita vamos a grabar vamos a grabar vamos a seguir grabando señorita vamos pues está buena la historia de la cama nos perdimos la historia de la cama que se nos hicieron la de la historia de la cama en el cuadro en verdad como no lo que pasa que yo me la escapé ajá entonces mielita en la historia de la cama de su mami se la heredó ajá era de mi mami entonces como ella compró una de dos colchones ajá me la pasaron a mí ajá y la que yo tenía y la que yo tenía ya cuando duerme en ella ajá la colchoma ya no ya no quiere nada no quiere ajá vaya se arruinó el colchón y lo subimos subimos el colchón a esa que yo tenía ajá ajá así fue como pasó no entendía ya me perdí es que mire pues ajá yo no entendía ajá y como Juan no entendía y la botella que ellos compraron ajá se arruinó los colchones de comer ajá el colchón ajá las patitas ajá entonces vino Juan la suyo de esa cama a mí ajá ajá entonces hoy es de Juan hoy es de Juan ajá hasta que yo tenía ajá ajá y hoy y hoy me voy a caer de la cama ajá 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 bueno caída lleva dice yo me voy a caer de la colchoneta de la colchoneta se va a caer de la colchoneta se va a caer de la colchoneta se va a caer de la colchoneta vay hágale pues hágale pues cabe bien cabe es grande la puerta es la ventaja ahí va de una vez ve la puerta transparente la puerta transparente ajá 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 está bien aquí está así es así es el respaldo para allá muy bien muy bien aquí está la camita nueva de la niñalita no tiene que quedar en el suelo hijo no esperaba estrenar este día no no esperaba la verdad no no estoy como dicen lo veo y no lo creo ah vaya sí ahí tiene la casa debajo sí está muy bonita la cama para el mundo me dicen cree que se va a alegrar Lita ah yo creo que sí le digo ya se le va a hacer su día y su noche más que todo su noche porque ya va a dormir bien me dijeron ajá voy a venir en cama nueva sí así es sí porque ya ya mi cama donde dormía ya quería verdad no van los colchones dónde están los colchones ven 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 Ya no querían, ve. Ya no querían, ahí está, está roto. Levántelos. Ahí está como estaba, ve. Ya no, ve. Ya no. ¿Ya quería cambio? Ya. ¿Y el cambio llegó? Llegó, gracias a Dios. Sí. Sí, gracias a Dios. Y cuéntanos qué han estado haciendo todo este día que me dices. Pasteles. Vamos a verlos. Sí. Aquí están los pastelitos. Y unas enchiladas. Enchiladas. O sea que son pasteles de papas y llevan pollo. ¿Papa y pollo? Ajá, papa y pollo. Ay, delicioso. Ah vaya, no, no, quedan ricos con pollo. Ajá. Con pollo, con carne. Ajá, entonces le echamos el pollo, lo sofreímos con tomate. Ajá. Y cilantro y lo revolvimos con la papa. Así es que han quedado. Vaya, no está dando la receta. Sí. Sí. ¿Recetas gluten fríes ahora? Ajá. Sí. Sin nada, solo. Vaya. Solo, sí. Sí. Y han quedado riquísimos, me dice. Ajá, señorita. Sí. Sí. ¿Ya las probó usted? Sí. Qué bueno, qué bueno. Ah vaya, está bien. ¿Ya las probó usted, señorita Ingrid? Sí, ya las probé. También. Hasta Margarita está diciendo que las probó ya. Contenta, Margarita, de haberlas probado. Salud, dice ella. Ajá, ¿dónde hay? Aquí. A colocarla, vamos a colocar la colchoneta. ¿Se les quitan? Ahí lo ven. Sí, se les quitan. Ok. Yo hoy estaba ocupado. ¿Cómo dijo? Estaba ocupado. ¿Estaba ocupado? Ajá. ¿Qué estaba haciendo? Como voy a salir de acompañante de una que se va a graduar de noveno. Ajá. Y estuve bailando ahí. Ah, ¿y por qué lo habrán buscado usted? Cuéntenos, cuéntenos. A ver, no sé, pero... Fue bonito. Ajá. 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 Sí. ¿Usted le cree eso? Sí, bien. Bien, por bonito. Por bonito lo buscaron. Sí. Ajá. Vale, mira a su primita. Dije que es cierto. Ajá, ya ve. No, este, como somos bien amigos, y ella me dijo que no llegaba con quien. Ajá. Ya, aquí está Jale. Ajá. Pero ya sé quién. Ha de estar bien contenta. No, va a salir también. Ha de estar bien feliz. Ah, de verdad. Con un chico. Ah, vaya. Sí. ¿Usted le va a dar permiso? Sí, allí está vigiando a mí. ¿Cómo? Me está vigiando cuando ya estoy bailando. Ah, lo está vigiando. ¿Y usted lo está vigiando a ella también? Ah, los dos. Ajá. Te tengo en la mira, le dice. Sí. Ya quedó. Ya quedó. Ya quedó. Ya quedó la cama. Ya quedó la cama. Niñalita. Ah, ahorita se me está olvidando algo. Ajá. Que él me había encargado que con ese dinero le compraran cobertores. Pero como le di el dinero a usted, usted los puede comprar, ¿verdad? Sí. ¿Verdad que está? Aquí pasan vendiendo. Ah, vaya. Ajá. Pasan vendiendo cobertores y un solo traen las almohadas para buscar. Sí. Ajá. Pasan vendiendo los cobertores y traen las almohadas de un solo. Ah, pues sí. Con almohadas nuevas y todo le alcanzan. Ajá. Sí. Porque ahorita que pusieron y me acordé de los cobertores que él me dijo. Ah. Pero bien aquí. No sé que se escapan, se me escaparon. Pero como. Sí. Pero ya los puedo comprar. ¿Verdad? A tomarle fotos. Ajá. A tomarle fotos. Ajá. ¿Qué pasó? Me llaman. Para que se vea que sí los compró. Que sí los compró. Ajá. Ajá. ¿De acuerdo? Ajá, así podemos hacer. Vamos a ver. Sí. Hola. Allá me llaman. ¿Ya vino Luisito? ¿Ya vino Luisito? Pregunta. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí está Don David. Ajá. ¿Se va a caer de la colchoneta? Yo de la colchoneta me caer. Ajá. Jejeje. Ajá, Don Juancito. ¿Esta es su camita? ¿Dónde duerme? Así es. Uy, esta es la camita de Don Juancito. ¿Dónde duerme? Sí. Don Juancito que es hermanito. Uy, qué oscuro está. Se ve moreno, ¿no? Se ve moreno. Por ahí, por ahí. Usted es hermanito de Deysita, de Rosita y de Robert, ¿verdad? Así es. Y aquí les hace barra a ellos en la noche a dormir. Ajá, así es. Para que no lo asusten Don David. Ajá. ¿Está bueno? Sí, está bueno. Vale. ¿Entonces ese es el colchoneta de Adelita antes? No, ese era de mi abuela. Ay, ya no entendí. Ay, que compraron él. Esa cama la compró mi abuela, se la mandó mi tío. Ah, ya. 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 Ya entendí. Ajá. Sí, como brinca mi abuela. Mire como brinca la niadisita. Le gusta brincar en la camita. Mira. Bueno, vamos a ver allá afuera, dicen que me buscan. Sí, sí, sí. A ver, para qué somos buenos, para qué somos buenos. Mira. Ya voy, mi amor. Ahorita voy. Ahorita voy. Vaya, ahorita voy. Ajá, niadita. Ajá, si tiene un cobertor bonito la niadita. Mira. Mira que combina, mira. Combina bien, perfectamente. Miren. 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 Está bien, está bien. Espere, mi amor. Así es que a estrenar se ha dicho. A estrenar cama. Quiero ver. Estrénala, pues. Estrénala bien, pues. La voy a sentir durita. Sí, ve. Ergonómica, para que no le dé problemas de la columna. Sí. Sí, sí. Yo sé que sí. Ajá. Está bien bonita. Sí. Sí. Está bonita la sorpresa. ¿Está bonita la sorpresa? Sí. ¿Qué opina de las sorpresas que le dieron a su tía? Estaba muy bonita esa. Palabras para don Abel. Ah, pues. Muchas gracias por eso y muchas bendiciones que Dios me lo guarde muy bien. Son las palabras de la sobrinita Adelita. Palabras de la hermana Adelita. Ah, que Dios lo bendiga porque tiene ese noble corazón que le da la alegría a ella. Sí. Sí. Así es. Así es que vamos a despedir este video. Aquí con una sonrisa Adelita. Saludito para Angelito de Canadá. 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 Saludito para Angelito de Canadá.